No tenía ni esas energías que todo el ser humano debe tener para hablar. No se le apreciaba absolutamente nada cuando él se estaba expresando ante el público. Después, poco a poco, poco a poco, se fue involucrando más en el canal Vídeos Chapín y gracias al canal hubieron muchas personas que se compadecieron de él se compadecieron de Kaylee y comenzaron a ayudarlos. Desde que Marvin comenzó a ser apoyado por medio del canal Vídeos Chapín dejó su desnutrición crónica porque Marvin tiene que regresar al pasado y darse cuenta que estaba desnutrido totalmente porque no comía y tampoco conseguía comida para Kaylee, mucho menos para los hijos que ambos habían procreado. Poco a poco, Wilder le dio alas, le dio alas, le dio alas hasta convertir a Marvin en el ser repugnante que hoy en día es. Aparte de eso, hubieron personas que después de él haberse separado de Kaylee siguieron alimentándole el ego. lo empezaron a subir y a subir y a subir como la espuma sin darse cuenta que no todos tienen la capacidad de mantener los pies sobre la tierra. Y Marvin lo que menos tiene es esa capacidad. Él despegó sus piecitos de la tierra y comenzó a subir y a elevarse y elevarse pensando que entre más alto llegaba más cosas conseguiría. Pensó que con su ego de macho alfa él podría conseguir todo simplemente con el don de la manipulación. Ese fue el problema de Wilder que desde un inicio él le alimentó ese ego ese deseo de dinero y dinero y dinero y dinero y se convirtió en un trastorno totalmente en Marvin. En cambio si Wilder desde un inicio le hubiese dicho que iba a conseguir lo que buscaba siempre y cuando su humildad tenía que mantenerla al límite otro gallo cantara. Es más ni tuviera necesidad Wilder de estar soportando ese dolor de cabeza de que cada poco cada poco el Marvin lo esté manipulando. Otro error demasiado grande de Wilder fue que él confió ciegamente en Marvin. Error demasiado grande que como seres humanos podemos llegar a cometer. Siempre he dicho y vuelvo y repito que en ocasiones no es bueno compartir tus planes con todo mundo porque no todo el mundo se alegrará de tus planes. Te toparás con personas envidiosas que en vez de alegrarse por tus nuevos planes y los futuros logros que podrás tener te roba tus planes y gracias a tus planes se les prenderá el foco y harán lo que tú en su momento planeaste llegar a realizar. Como también habrán personas que te quieren ver bien pero no mejor que ellos. Y ese fue el error de Wilder abrir una amistad con un ser que no se sabía si el día de mañana llegaría a traicionarlo. Porque si se han dado cuenta cuántas veces el Marvin no lo ha traicionado porque hoy en día dice Marvin es que si no cumplís lo que te exijo haré mil añicos con tu imagen hablaré todo lo que sé de vos lo que haces y dejas de hacerlo. ¿Quién se echó a ese alacrán encima? El mismo Wilder. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer nada. La batuta está en las manos de Wilder. Él sabrá si realmente el Marvin sí sabe cosas oscuras de él. El mismo Wilder sabrá si realmente ha hecho cosas fuera de lugar que con sólo abrir la boca a Marvin termine siendo afectado. aquí nosotros sólo estaremos esperando como espectadores a ver en qué momento el Marvin habla y en qué momento Wilder actúa porque el Marvin es un disco rayado todo el tiempo dice tener mil pruebas y de último no tiene absolutamente nada. Lo ha hecho con Kaylee así que ahora esperemos qué es lo que él le guarda a Wilder para que Wilder siempre termina siendo manipulado por él. Así que espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima.